Señalar que hemos hecho una presentación al Presidente de la Corte Suprema para que la Comisión de Ética de este Poder del Estado pueda analizar el fallo respecto de IREICEN. Nosotros tenemos la convicción que da la trascendencia y la importancia internacional que tiene este caso, en ámbito económico, en ámbito ambiental. Nosotros somos parte de la OCDE y hemos señalado cómo le vamos a explicar a nuestros socios de la OCDE que en Chile, un caso que haga movilizado a cientos de miles, que ha llamado la atención y que ha generado un profundo debate, cómo vamos a explicarle a nuestros socios, y tiene que ver con la estabilidad del país, que se puede resolver en Chile un fallo donde los ministros tienen conflictos de intereses evidentes. Nosotros hemos revisado los convenios de la Corte Interamericana, que establece justamente la necesidad en pos de la transparencia de que quienes tienen conflictos de interés se inhabiliten. Los parlamentarios lo hacemos, declaramos nuestro interés y tenemos que inhabilitarnos. Un ministro de Energía que acá, Sumir, tuvo que vender sus acciones. Es parte de una sociedad donde tiene que predominar los principios y la ética por sobre la formalidad. Y por eso le hemos hecho una presentación al presidente de la Corte Suprema por dos casos. El caso del ministro Pierri, que era poseedor de acciones de Endesa y él falló un caso que favorece directamente a Endesa y de la ministra Sandoval, donde un hermano de la ministra Sandoval es abogado de una de las partes del Grupo Mati y además ella en el pasado trabajó para una empresa Waterhouse. De que el proyecto Hidro Aysén y otros parecidos siguen con luz roja, con esta reforma que vamos a impulsar de que todo tipo de interés no pueda hacer partícipe a un ministro a favor o en contra de estos proyectos. Le hemos planteado al presidente de la Corte Suprema que vienen varios procesos todavía por inhabilidades, por falsificación de instrumento público, por cambio de informes de servicios competentes que van a llegar sin duda a la Corte Suprema y no queremos que en esa instancia participen nuevamente ministros o ministras que tienen intereses en estas empresas. Por otro lado, también en la Cámara de Diputados hay una comisión investigadora, tenemos alguna esperanza todavía en el Consejo de Ministros Sustentables que no se envuelva con intereses que sean jueces y partes respecto a estos proyectos y también estamos estudiando con los abogados, acá está Marcelo Castillo, el ir a tribunales internacionales en esta materia. ¿Cómo remediamos para que, así como un parlamentario que tiene interés debe declararlos e inhabilitarse, también un ministro que tenga interés haga lo mismo? Es decir, no queremos aspectos legales y jurídicos, sino que nos guiemos por la sana doctrina, por los grandes principios orientadores, porque me parece más bien una excusa el argumento de orden jurídico. Son pocos los proyectos en Chile de esta envergadura, de este impacto, donde claramente van a intervenir los tres poderes del Estado. Nosotros lo hacemos en función y en base a nuestro rol de representante de la comunidad, estamos en la mitad de la carrera para este proyecto y por lo tanto, como aquí se ha dicho, quedan muchos recursos pendientes aún.